Saludos y bienvenidos al canal Mi Diario de Jardín. Siempre he querido que tengamos un conversatorio sobre el cuidado de las plantas en general. Así sean las plantas de exterior o las plantas de interior. Existen diferentes métodos para cuidarlas. Así que mientras te muestro algunas de las plantas de mi jardín, quiero que hablemos sobre cómo cuidarlas, el tipo de sustrato que vamos a utilizar, el por qué algunas de las plantas son perennes, otras herbáceas y qué cuidados le debemos de tener. Así como las plantas que cultivamos directamente en nuestro jardín o las que tenemos en masita. Todo esto vamos a estar hablando en este video informativo. Espero que te guste y que sea instructivo para ti. La especialidad de mi diario de jardín es ayudarnos a conocer cómo plantar y cuidar el jardín en cualquier época del año. Si no sabes qué hacer y quieres tener un jardín bien cuidado, con unos sencillos consejos en el canal encontrarás lo que buscas. En el video podrás encontrar la lista de reproducción cuidados especiales. En ella veremos cuidados generales que debemos tener en las plantas y en el jardín. Las cosas que poseemos terminan siendo un regalo que debemos de cuidar de manera responsable y constante. Pero cómo podemos cuidar una planta tan delicada o cómo transformar ese jardín en algo bello. Si persistes podrás lograr tus objetivos. Además existen cuidados básicos que te mostraré en este video informativo para poder mantener ese bello jardín. Este material lo vamos a aprovechar en varios tomos. Hablando sobre reglas básicas de jardinería. Para no excedernos en el video informativo y así aprovechar al máximo la información, lo haremos de tres formas. Al final diremos en el video la parte que sigue de este video informativo. Por lo pronto vamos a estar hablando cuando compro mi planta, qué debo hacer. El nombre y la familia a la que pertenece es de suma importancia. ¿Por qué? Porque allí se esconden sus cuidados. Las familias ferenes, anuales, bianuales, las cactáceas, las suculentas. Cada una requieren una medida específica de humedad, nutrientes específicos. Si tratas a todas por igual, de seguro alguna se quejará. ¿Qué debemos hacer? Le debes preguntar al comerciante sobre los datos anteriores. Además, ¿qué tipo de suelo usa? Es cierto que alguno de ellos solo buscan vender. Como el caso de mi querida Cupea, que gracias a Dios ya se está mejorando. Él ni siquiera sabía que estaba enferma. Pero si no consigues los datos de tu planta, te invito a seguirme en mi diario de jardín. Espero en el Señor poder ayudarte. Los tipos de suelo siempre van a depender del tipo de planta. En el momento de adquirir una planta o de realizar su multiplicación por medio de semillas o esquejes, se debe tener conocimiento del tipo de planta y las características que debe tener el sustrato. Por lo pronto veremos el tipo de suelo de algunas plantas. La mayoría debe de drenar muy bien. Por ejemplo, las plantas perennes. Estas dan semillas. Varían en todo su proceso de vida. En reposo pueden achicarse, pero resurgen cuando el clima les es propicio, porque las raíces sobreviven en primavera y rebotan para dar nuevas vidas. Porque las raíces que sobreviven en primavera rebotan, volviendo a dar nuevas vidas. Pueden vivir tres años o más, dependiendo siempre del cuidado. Como por ejemplo los lirios, lavanda, gardenia, dahlia, clavel, impactions, alegría de la casa, balsámica. El tipo de sustrato que prefiere es aquel que mantenga cierta humedad, pero que nunca se hinchar. Por ejemplo, mis torenias. Esta plantita tan hermosa ha estado conmigo por mucho tiempo y ha revivido también. Además de los caprichos, entre otras plantas. Estas crecen de los rizomas, raíces tuberosas, algunas leñosas. Pero en general el sustrato es flexible. Una mezcla de turba, arena, pero más bien materia orgánica. Lo que muchas veces conseguimos como hojas secas, cortezas trituradas, entre otros elementos. Anota esta lista que te estoy dando sobre el sustrato que deben utilizarse para estas plantas perennes. Ve guardándolo en tu diario de jardín. Estos materiales es posible que lo puedas ubicar en un área de tu jardín y así utilizarlo de manera adecuada cuando se deba. Así que aprender que el sustrato debe de sentirse suelto, poroso y con buen drenaje hará felices a nuestras plantas perennes. Ahora seguiremos hablando de estas plantas, las que conocemos como anuales. Las plantas anuales son aquellas que nacen y mueren en el periodo de un año. Son plantas herbáceas y su ciclo de vida cumple un periodo de vegetación que se comprende dentro de lo que es la vida anual. Tienen el periodo más largo con flores. También existe el hecho de que algunas nunca mueran y se comporten como perennes. Casi siempre esto se debe a los cuidados que nosotros le tengamos a las plantas. El género petunia, la alegría guineana, las amapolas, primavera, el clavel de la india. Muchas de las plantas perennes que anteriormente mencionábamos, como la clavelina, son realmente anuales. Las plantas mueren luego de tener su ciclo de vida, pero al cuidarse tan bien ellas siguen viviendo. Por ello se les clasifican también como perennes, son perennes y anuales. Lo que nos va a interesar es el sustrato de estas plantas. Así que toma nota, te dirá el sustrato que vamos a utilizar para las plantas anuales. Este debe de contener compost orgánico, algo de mantillo, turba de sphagnum, perlita, vermiculita. ¿Por qué prefieren un sustrato que retenga la humedad? Porque son plantas que durante un periodo de vida necesitan de un ambiente fresco. Pero lo que realmente nos importa, aparte de que tengan un ambiente fresco, es que el sustrato drene bastante bien, si es posible de inmediato. Solo quedando el suelo fresco hasta el próximo riego. Ahora vamos a hablar sobre las plantas bianuales. La diferencia de las plantas anuales y las bianuales es que este tipo de planta completan su ciclo de vida en dos años. Se cultiva y luego de la primavera a su segundo año es que aparecen sus flores. Después estas plantas suelen morir. Como anteriormente te decía, todo dependerá del cuidado. Entre ellas podemos conocer a las begonias, las catarantus, nuestra cupea, la hermosa plumeria. No te desanimes cuando te digo que tienen un periodo de vida de dos años. Por eso es este video informativo, para que sepamos cuidarla. Luego veremos la reproducción. Así siempre tendremos una de estas plantas. El sustrato de estas plantas singular viven en casi cualquier tipo de sustrato. No son muy exigentes. Solo unas pocas especies no soportan cal y precisan de un sustrato ácido. Es por eso que debemos hacer uno que contenga compost orgánico con abundancia de turba. Todo esto lleva una mezcla de tierra de jardín. Le añadiremos arena gruesa, porque debe de ser neutro, para añadirle nutrientes mediante el riego. Mi plumeria ha estado conmigo mucho tiempo. Florece para estas épocas de verano. Le he agregado además tierra de brezo. Todo en partes iguales. Les he dejado a todas espacio para crecer. Algunas son de raíces profundas. Recordarte siempre que el lugar donde le cultives debe drenar de inmediato. Solo seco hasta el próximo riego. Nuestras plantas suculentas, cactus y grasas. ¿Sabes que los cactus realmente no siempre son suculentas? Ese dato es importante. Pero ahora hablaremos sobre las suculentas. Nuestras hermosas suculentas son plantas con hojas y tallos carnosos. Llenos de agua, ya que son originarias de tierras áridas. Las hermosas hecheverias, entre un sinnúmero de suculentas, necesitan un sustrato flexible, que no se agriete por su dureza. Las raíces deben respirar para no podrirse. Por ello, el sustrato se recomienda que tenga aireación. Así sus tallos podrán extenderse en él. Toma nota que ahora hablaremos sobre el tipo de sustrato. Le agregaremos fibra de coco, arena gruesa, tierra de jardín en menor proporción, gravilla. Esta se coloca al final de la maceta. Además, en la mezcla. Se requiere que la misma tenga perlita. Les he mostrado que utilizo telgoplor. Así se hace más suelta la mezcla de mis suculentas. La preocupación de que el sustrato sea el correcto es que las plantas suculentas absorben la humedad, tanto del aire como a través de sus hojas o tallos. En este caso, los tallos de las suculentas tienden a absorber la humedad que se les proporcionen. Por ello, necesitan un sustrato que no se encharque. Los cuidados generales para las plantas con relación al cultivo son específicos y generales. Pero si tienes estos materiales en envases diferentes, conociendo la planta que estás adquiriendo, podrás partir de los suelos generales a los suelos particulares. Yo siempre tengo una mezcla a la que le añado, si la planta lo necesita, piedras o gravillas, telgoplor, arena gruesa, fibra de coco, hojas o ramas tituradas. Pero saber que echarle a cada planta dependerá de tus conocimientos sobre el nombre y la familia o género a la que pertenece. Nunca pensemos que tenemos plantas que nunca mueren. La realidad es que el mismo ciclo de vida les hace crecer, desarrollarse y luego multiplicarse. Luego de eso veremos qué pasa. Pero si la planta tiene deficiencia, algunas, aunque sea del género que dura mucho, por así llamar aquellas que resurgen, terminaríamos perdiéndolas. Pero creo que en este video informativo podemos apreciar que nuestro jardín necesita que le demos importancia a esos detalles para que siempre podamos cultivar. Hablaremos dónde colocar nuestra planta en el próximo video, el ambiente que requiere y el tamaño de la maceta. También veremos el área del jardín en exterior. Gracias por ver este video informativo y por compartirlo. Que Dios te bendiga y te guarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!